Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Life, yo soy Nick Melo. Acá, ¿qué pasó? Estás haciendo el 20th Century Fox. ¿Lo de qué? El tan, 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 taratara, ¿es cierto que sí? ¿Qué más siente? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasan? ¿Cómo pasan los días? No sé. ¿Cómo van? Bueno, 69 llega. Grupo firme. ¿Qué está haciendo 69? Marica, lo que te dije. 69 está abandonando completamente la industria. Lo que yo te dije. Ya, esto no es casualidad. El man cogió, el man cogió y dijo, ya en el rap no me van a respetar, en el rap nadie me va a lavar, en Estados Unidos me quemé. Pues ya está con allá de chota. Y el rap gringo, eso sí que, o sea, te van a pala. Muy difícil. Me pareció muy inteligente lo que hizo decir, pues la verdad es que yo, ni tan gringo, yo soy, yo soy mexicano, cabrón, entonces soy latino, y como soy latino, vamos a hablar latino. Ah, pues porque ya ha pegado temas. Y los latinos te la están dando. Grupo firme se la están dando, y no me jodas que grupo firme no es importante. Si yo fuera grupo firme, haría el tema con tecache. Grupo firme es muy importante. Haría el tema con 69. Sobre todo porque son músicas de diferentes calles. Y grupo firme es medio loquito también, ¿no? Ellos tienen como una marca medio loca. Edwin Kass, ¿es que se llama él? Uy, no sé. El vocalista, déjame un segundo ya. No me suena así. ¿Puedes estar embarrándola? Sí, mira, mira, mira. Grupo firme, su vocalista, que es el man que más figura, Edwin, sí, Edwin Kass. Edwin Kass, ah, ok. Bueno, vamos a ver. Uy, tengo mucho susto de escuchar esta canción, Nick. Tengo miedo. Te cache. La que, la que, la que, la que, la que, la que. Vuelvelo a poner, duérmelo, duérmelo. ¿Qué dijo? La porunguita, güey. La porunguita, güey. La porunguita, güey. La porunguita, güey. Está dando bien mexa. Contesta, mi morra. No sé qué está pasando. La porunguita, güey. Cuidado, güey. Tekashi. Hoy desperté recordándome de tus cariñitos, de todos los besitos, me siento solo y vacío. Nada sigue igual porque tú no estás. Marica, va a ser regional mexicano, no, por qué, güey. ¿Esto urbano tiene una verga? No, no, esto ya está cantando. Tekashi cantando mexicano. No suena mal. No suena mal, increíblemente. Escucha esto. El man, hay algo con Tekashi. Es que el man como que sabe hacer sentir cosas. No, el man entiende que es importante hacer sentir cosas a la gente. Estoy, estoy. Es consciente. Contigo, absolutamente. Él es consciente. El acapella no afina una verga. No, 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 no. Pero en temas de interpretación emocional, yo no sé qué tiene ese man. Marica. Él obviamente todo lo afina a una mano, pero hace sentir cosas. Ay, mi porunguita, yo te extraño demasiado. ¿Cuántas veces te he texteado? ¿Cuántas veces? Sé muy falsa. Sé muy falsa por eso es chimba. Sé muy falsa. Marica, eso es chimba. Y no sé, no se me parezca chimba. Marica, en un video, en un video de 6ix9ine yo tengo que bancar que eso se vea falso. Te lo juro. Si te he llamado y no has contestado, te hablo que hice. ¿Qué te ha pasado? Ay, bebecita, yo te amo. Y ahora, ¿qué hago? Se va a decir, entro con todo el hipotec. ¡Wush! ¡Woohoo! ¿Por qué no llegas un rato? Medio set. Marica, ese te va a hasta palo, güey, güey. Medio set, tengo set. Te va a hasta huevo, güey. Tengo set. Traigan los tequilitas para las... ¿Cómo se llama este loco? Edwin Cas. Edwin. Edwin con W. Con U. Edwin Cas. Ok. ¡Qué gonorrea! Ese más suena a gonorrea. ¡Qué gonorrea! ¡Qué bozarrón! Ese más es un animal. Ese más es un animal. Él es de los mejores intérpretes que tiene en la región arménica. ¡Qué bozarrón! ¡Fuerza me metió en el papel! ¡Qué chimba! Chiquitica, si tú vuelves, hago lo que me pidas. Marica, este no se puede pegar, güey. Es un trapcito regional, pero es que está muy bueno. Está muy duro. Está muy duro. Está muy duro. Tecashi, tú no me dices que se hace mal. No, y ahorita con el regional, Bad Bunny, Peso Pluma. Oh, está. Está re pegado al regional y el tema está genuinamente... Marica no esperaba nada. Nada. Yo vi un fenómeno. Esperaba un tema muy malo. Si viene un fenómeno... No hay que ser honesto, ¿no? Aquí con la audiencia. Sí. Si viene un fenómeno que no me había visto jamás en mi vida. ¿Qué? Yo que tengo muchos seguidores de Argentina y que sigo mucha gente en Argentina. Marica, la gente en Argentina está escuchando al regional mexicano. Y eso es puto. Y eso no me había pasado jamás. Mira. Porque ellos tienen su cumbia. El momento en el que el regional mexicano me entró a España, se acabó. Se acabó. Ahí sí se acabó. ¿Entra a España? No hay al top 50 de España. No hay ni uno. Ni el de Bad Bunny. No sé si es el de Eslabón. Creo que puede estar el de Eslabón o el de Bad Bunny. No sé. Puede haber uno, pero ya por lo pegado que está. Habría que ver. Pero cuando empiece ya a ver de entrar al regional de España. No, ahí sí ya. Es hora de ponerse el sombrero y darle al bajo quinto. Me rompiste el corazón y no se sana la herida. Soy un bobo aquí sufriendo. Ando jodido y tú gozándote la vida. Te lo digo en serio. El que ríe primero queda llorando. Y al final del cuento, yo aquí tomando frente a mis compas. Siempre pensando. Enverte un rato. Ahorita se parecía a la gueto. Un poquito, ¿no? Algo chino es que... Pero alguien ahí... Pero es el grupo firme, ¿no? Sí, sí. Elen Kass siempre ha sido como... Él no ha sido recatado nunca. Ha sido medio loco. Elen Kass. Ah. Como que... Sí. Sí, él es... No, grupo firme. Está puesto. Hacen vainas locas. A mí me parece que es muy un brand con... Y ahorita tuviste los videos de promo, ¿no? Que estaban haciendo que lanzando champaña ahí con viejas. No, no, no. Eran solo ellos. ¿Eran solo ellos? Eran solo manos en la piscina. Sí, tiene razón. La gente empezó a publicar que no, que sucede muy gay, que no sé qué. O sea... Pero eso es positivo. Es bacano. Eso hay que hablar también. Uno le baja los calzoncillos a uno del grupo firme ahí, huevonito, echándose champaña y Tekashi encima de otro. Increíblemente. Es lo más cercano para colaborar con Tekashi, siendo el rey en almería. Marica, me encanta. Buen tema, huevon. Está bueno. Está muy bueno. Uy, no. Qué put... Marica, marica. Tekashi le está metiendo bacano al regional, huevon. Checa ahí, hay otro remate. Sí, el remate de Tekashi. Ahí otro. Me cuido, me cuido, el doble empaque no. Marica, pero el mal entiendo el código un poco. Pero es que eres mexicana. No, pero igual hay gente que tú sabes que es difícil. Es que es puto. O sea, especialmente porque el malviene hace rap norteamericano. Es puto. Es otra mierda. No, es otra mierda. Es otra mierda. No, no, es otra mierda. Por más de que tengas la sangre. Es otra mierda. Sí, es otra mierda. No lo está haciendo mal. Mira, grupo, firme con los colores. Que antes lo tenía enterito. Que antes lo tenía enterito. Ay, chiquitita, como la quiero. Es que más es una chimba. Marica, me gusta que igual Tekashi no pierda su look, ¿no? Él sigue teniendo sus trenes de colores. No, él está puesto. Como que sigue estando dentro de la marca. Él sigue estando dentro de su marca Tekashi. Y puro grupo firme con mi compa 69. Esa es la de mi bro. Compa 69. Toma con tu. México en la casa. Pues, marica, sí es una movida inteligente para Tekashi, la verdad. Marica, mira, los mexicanos me quedan muy bien, güey. Marica, qué buena onda estos mexas. Chimba. Siento que hubo mucha química bacana laboral en esta canción. O sea, en el contenido. Ese contenido en la piscina nos lo dio cruzado. No, no, no. Segundo esta semana lo invitaron al concierto. De grupo firme. Un concierto gigante de grupo firme. Lo sacaron. La gente gritaba, marica, Tekashi estaba como en un palco, normal. Y unas viejas locas, güey, pero locas, locas. Tekashi, Tekashi, el marico. Y él decía como, hola, mis amores. Y lo vives como, ah. Y era, o sea, es una super estrella. Acá es impresionante. No, Tekashi es una super estrella, marica. Lo de 69 me parece que increíblemente. O sea, yo sé que he probado muchas cosas en este momento, pero puede salir bien. Puede salir bien. Puede salir bien. O sea, en este momento todavía no se termina de definir qué es lo que va a terminar haciendo. Porque ha hecho un montón. O sea, las tres últimas canciones que ha sacado. Hemos escuchado su video es completamente diferente. Hay algo que le ayuda mucho a Tekashi y es que él tiene una marca visual tan poderosa. Oye, es él. Que como que eso ayuda a darle coherencia a las cosas transversalmente. Porque es él y él, es muy él. Pero habrá que ver cuál es el sonido que lo termina posicionando. A lo mejor te empiezas a hacer correo. Imagínate un corrido, pues supongo, a Tekashi. Yo creo que eso tiene que... Un corrido, pero bélico. Un correo bélico. Algo que me parece chimba y es que la industria como de la calle no es la misma que la de las altas esferas de otro tipo de negocios. ¿Sabes? Como que es distinto. O sea, no lo debemos hacer un rapero de calle. No, no, no. Es diferente, es diferente. Entonces, como que... Oye, en Estados Unidos y en Latinoamérica se presiona una forma muy diferente. O sea, me parece que estos manes, este tipo de agrupaciones, grupo firme. Sí puede estar a un brand porque a ellos no les importa. O sea, ellos pueden entender el tema de lo que él hablaba, de la lealtad. No vayas. Que es otra conversación. Pero qué chimba que también le den la oportunidad para conocer este tipo de canciones. Sí, bueno. Pero nada, gente. No olviden suscribirse aquí en Animal si les gusta esta reacción. Estamos analizando y siempre dándoles nuestra mejor opinión de las canciones del momento. Y pues no podía faltar esta. Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Mano. Acá Search. Cuídense pues. Un abrazo. Y ahora que no estás aquí, ¿qué hago? Puedo darte el corazón. Espera, vamos a entrar. Vale.